Hey que tal amigos de Youtube Hoy les voy a enseñar a tocar Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes Este es un tema super pero super clásico Que no debe faltar en ningún repertorio Aquí se los voy a enseñar totalmente en guitarra acústica Idéntica a la original También tenemos tutorial del solo para guitarra eléctrica Ya saben que tenemos videodemostración de este lado Y letra de acordes en christianbeef.com Aquí abajo en información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación y estándar Y chequense como comenzamos Perfecto, vamos a comenzar con los acordes de la canción Que solamente son estos para toda la canción Inclusive estrofa y coro Mi menor Si menor La menor Repetimos mi menor Y después un si7 Prácticamente es un círculo Un círculo siempre va constante El ritmo es muy sencillo Estamos en mi menor Vamos a hacer un rasgo hacia abajo Después hacemos un muteo Esto lo hacemos dejando caer totalmente la mano sobre las cuerdas Es como con esta parte también Abajo Abajo, muteo Después arriba, abajo, arriba Volvemos a hacer un muteo Y volvemos a hacer arriba Este es el ritmo para toda, toda la canción Vamos a hacerlo muy pero muy lento 3, 2, 1 Ok, vamos a hacerlo ahora con un cambio de acorde Y le vamos dando velocidad poco a poco 3, 2, 1 T harina que la canción Y le vamos dando la canción 3, 2, 1 Ok, vamos a hacerlo Ahora si rápido Prácticamente así tenemos el 80% de la canción Nada más hay una pequeña variante en el precoro Chequense, hacemos en mi menor rasgo hacia abajo Y después tocamos primera, segunda y tercera Después igual en si menor Primera, segunda y tercera La menor Primera, segunda y tercera Después nada más rasgo hacia abajo Y rematamos en si siete Y yo estoy aquí Ahorita lo checan, les voy a poner la letra Tres, dos, uno Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Recuto estallar Si siete Repetimos todo Una desolación Son como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Mi menor Mi menor Si siete Y yo Y yo Y yo Y yo Te amaré Te amaré Te amaré por siempre Nena no te encuerdes en la cama Se van a atrasar Tienes solo Ahora tienen que ir al tutorial del solo Yo lo hice en mi guitarra eléctrica Esto no implica que no lo puedan hacer en su guitarra acústica Ok Es cuestión nada más ahí de que vayan haciendo los punteos a la par Ya saben que en mi página encuentran ahí perfectamente la letra, las tabs, el video demo Para que no quepa duda alguna No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao Sí